¡Hola amigos! ¿Cómo están el día? Espero que se encuentren súper bien. Como ya lo vieron en el título de este vídeo, vamos a estar hablando hoy de un lápiz de ojos. Sí, en el canal faltaba una reseña de lápiz de ojos, así que vámonos con esto. Como lo vieron en vídeos pasados de un maquillaje, les conté que estaba probando un lápiz de ojos y no me había gustado para nada. Le di una segunda oportunidad, volví a maquillarme, lo utilicé y la verdad es que me encantó y aprendí a utilizarlo. Ya saben que yo no sé hacer delineados ni nada por el estilo, pero siempre es chévere tener un lápiz negro para darle profundidad a nuestro ojo. Porque ya saben que el negro hace más profundo nuestra mirada, nos cierra un poquito más el ojo o simplemente para delinear cerquita a la línea de las pestañas superiores. Así que vámonos con este vídeo. El lápiz negro que vamos a estar probando el día de hoy es este de la marca Kiko y se llama Everlasting Cajal Callón de Ojos o algo más o menos así. O un nombre más largo, más estructurado que lo tengo aquí que dice que se llama Lápiz Crayón Cajal Negro Intenso de Larga Duración para el Interior del Párpado. Entonces, bueno, ese es el nombre completo de este lápiz. La presentación es súper bonita, tiene un costo aproximado de 7 euros. Es de la marca Kiko Milano, no, sí, Kiko Milano. Esta marca es de, es italiana y en la parte de atrás de su respaldo lo único que dice son los ingredientes. Y está en varios idiomas. En español que es un lápiz Cajal con un color negro intenso de larga duración. Su aplicación en la parte interna del ojo y está oftalmológicamente testeado. Y también que no tiene fragancia para nada porque hay diferentes lápices de ojos. Bueno, la línea de ellos tiene que son para el interior, para el exterior. Después de que sea para el interior, yo me la pico en el interior y en el exterior. ¿Qué nos promete? El lápiz nos promete que gracias a su fórmula vamos a tener una aplicación súper suave. Y va a ser de fácil difuminar. Debido a la fórmula, como ya les dije, y que nos va a durar aproximadamente hasta 7 horas. Entonces, la caja es así, es negra, completamente negra. Tiene un contenido neto de 1.15 gramos. Completamente negro, no tenemos más información del mismo. Lo sacamos de la caja y la presentación del lápiz es así. No es de madera, es de este material que es como plástico, que le sacan la punta, pero es plástico. Y bueno, el crayón del ojo es así y aquí pueden ver su aplicación que es completamente suavecita. No tengo que hacer ni ejercer para nada fuerza para poder aplicarme este lápiz de ojos. Entonces, vamos a la aplicación. Voy a tomar mi espejo, ya ven que yo tengo mi maquillaje y me lo voy a aplicar en la parte interna de mi párpado. Porque decía parte interna del párpado, como normalmente uno dice. Y miren, que no necesito ejercer mucha presión. Espero que me estén viendo mucha presión para pintarme esta área. Miren, ahí va cambiando completamente el maquillaje. Aquí lo tengo y aquí no lo tengo. Lo voy a aplicar en la parte superior, cerrando mi ojo. Y miren que no tengo que ejercer mayor fuerza. Hay personas que los lápices de ojos o los crayones los calientan debido a que no tienen mucha pigmentación o que son demasiado duros y no corren para nada. Este lápiz no tiene ese problema. Como les digo, es súper suave. Ya yo lo he venido probando. Lo he venido probando y me encanta. Miren que me lo aplico. Toco mi globito ocular y no me hace absolutamente nada. Entonces, bueno, aquí podemos ver la diferencia. De este lado tengo aplicado con crayón y de este lado no. Y ven como cierra más mi ojo, lo estiliza. Y de este lado pues se ve más amplio. Vamos a aplicar en la parte superior que realmente yo normalmente no me lo aplico. Pero para cuestiones del video, que vean un poquito más la aplicación del mismo. Ahí lo apliqué, lo apliqué de la mitad de mi ojo o de mi párpado hacia afuera. Y voy a tomar una brocha y lo voy a difuminar. Porque le prometo ya también que lo podíamos difuminar espectacular. Voy a tomar esta brochita angular y voy a empezar a difuminarlo, pero centralizado. Para que no me salga mucho. Así se ve, vieron que la intensidad del negro que perdimos fue mínima. Se percibe la intensidad del negro aún se difuminó espectacular. Hay que tener cuidado porque es extremadamente suave. Y al ser tan suave nos podemos manchar. Miren lo que me pasó a mí, pero eso fue accidente. Y vamos a ver la diferencia, este tiene delineado y este no tiene. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Entonces, este lápiz de ojos yo lo puedo llegar a comparar con los lápices de ojos de la marca Bisú. Yo nunca he tenido alguno de la marca Bisú, pero si veo la aplicación de ciertas youtubers o de ciertas personas que crean contenido como Mónica Yaka y ella lo utiliza y son súper, 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 súper suaves, cremosos, no tienen que ejercer para nada fuerza, ni hacer el típico truco de calentar un poco el crayón para poder aplicarlo. Entonces, mis amores, me voy a quedar así porque voy a continuar con otro video. Pero, ya vieron la aplicación, les recomiendo súper este lápiz de ojos. Cumple lo que promete, que va a ser súper suave, fácil de difuminar y va a mantener su color negro y lo cumple perfectamente. Entonces, si estás buscando un lápiz negro que sea funcional, que te sirva, que no te tenga que hacer mucho esfuerzo para aplicarlo, pero te recomiendo este de la marca Kiko Milano que se llama, se llama Everlasting Cajal, es este, número 01. Y tiene un costo aproximado de 7 euros. Espero que te haya gustado muchísimo este video. No olvides suscribirte a mi canal y seguirme en mis redes sociales como lo son Maripede95G en la gran mayoría. Te mando un beso y nos vemos por un próximo video. Bye. Bye.